Música Del campo obtienen su materia prima. Se trata de un grupo de mujeres de una zona árida de Guanajuato que recolecta orégano y trabaja diversos productos, dando así un valor agregado y no solo venderlo fresco o seco. El orégano es una planta que está dentro del ejido. Todo el tiempo ha sido recolectada por los ejidatarios y pagada a un precio muy bajo. Viendo la necesidad de que podemos darle un valor agregado, es por eso que estamos trabajando en este proyecto, para que se vean beneficiados todos los ejidatarios y las personas que trabajan en ese proyecto. Este grupo de mujeres buscan un precio justo por sus productos, pero su primer paso es ser conocidas dentro de su misma comunidad. ¿De qué manera? Pues a las personas que recolectan el orégano, comprárselos. El mismo grupo que está trabajando. Los productos que estamos elaborando son algunas pomadas, sanitizantes, cápsulas, algunos dulces de orégano y gotas que se toman su lengua. De acuerdo con los conocimientos de sus ancestras, esta planta posee múltiples beneficios para la salud del ser humano. Por eso es altamente utilizado en la industria farmacéutica y la cosmética. El orégano es una planta muy noble. No tenemos que hacer el gran trabajo porque solita se reproduce año con año. Y bueno, es una planta muy bondadosa en la cual tiene antibiótico, tiene analgésico y de sus materias. Entonces es una planta que nos da muchos beneficios para nuestra salud. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México